Música Dios y Padre, buenas tardes Soy el Intendente Jaime Alberto Tavares Bonilla Comandante de Cuadrante Vial Número 3 La Siria De la Seccional de Tránsito y Transporte Manizales En estos momentos nos encontramos Con paso a un carril Por caída de vegetación Y material Sobre la vía Pereira Manizales Kilómetro 35,600 Vereda La Violeta Ya personal de mantenimiento de vía Se encuentre trabajando Para restablecer espacios en ambos sentidos Para mi es un honor Ser policía Música 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 Música